bienvenidos a la táctica y formación más meta actualmente después del parche esta formación estas instrucciones te van a dar vida tanto fue champion como clasificatorio como división rival si no llegas a élite va a estar muy cerca y si estás en él y te va a notar un cambio a mejor muchísimo mejor con esta táctica y con estas instrucciones vale nos vamos con la 4222 en esta táctica vamos a jugar con dos centrocampistas pivotes defensivos 2 mco que van a hacer el rol de media punta medio extremo así y dos delanteros que está muy meta ahora con la instrucción individuales que le vamos a dar para el nuevo meta del juego nos vamos a la táctica ya sabéis que tenéis el vídeo anterior una formación tenemos varias formas ahora de jugar meta y además voy a sorprender con un tercer vídeo que es la variante de la primera táctica con subo vale vaya a tener la anterior en el link de la descripción te aconsejo que pruebes hecha y prueben la otra cada uno tenemos una forma de jugar tenemos unos jugadores diferentes y sobre todo dependiendo del presupuesto que tenga para jugadores no es lo mismo jugar con Mbappé y Vinicius Headliner que con un jugador como Di Natale y Cardi vale así que te recomiendo que pruebes las dos y me dice en los comentarios cuál te mola más en estilo defensivo vamos a jugar en equilibrada porque lo pide esta formación en la anterior era presión tras pérdida una anchura de 45 y una profundidad de 72 atentos porque aquí tiene truco vale si te pones en 70 el juego tiene una forma de tirar la profundidad en altura pero a partir de 71 veis cómo cambia en 72 es justo para que no te coman los triangulazos aunque vamos a tener que estar atentos pero la defensa mágicamente va a estar mucho más fiable poniéndolo en 72 que en 68 por ejemplo no sé por qué algún pequeño bug del juego y empezaría a ver a los jugadores profesionales a partir de ahora con esta profundidad porque vais a ver una anchura entre 42 y 48 y una profundidad entre 71 y 75 seguramente si veis algún pro player jugando veis algún jugador profesional o alguien que normalmente es ese rango 1 vais a ver esta forma de jugar porque es lo más meta y además hay como un pequeño bug que tu defensa se vuelve Jesucristo plan de juego equilibrado y creación de oportunidades pase dirigido esto junto a los dos delanteros dependiendo el lado de la banda donde vayamos atacando cuando tú vayas con la derecha por ejemplo tu delantero y el media punta derecho van a mover y a crear hueco esto va a hacer que la defensa rival se desajuste vas a tener al otro delantero y al otro mco así que vamos a tenerlo libre y vamos a generar mucho espacio atrás y si no vamos a provocar que el equipo se encierre atrás y eso nos va a dar paso a tener mucha más facilidad a la hora de tiros lejanos centros pases de la muerte 20.000 cosas y regatea ya ni te digo futbolista al área 5 córner 3 tengo pendiente de subir el nuevo meta de los córner valen y en falta pues bueno una a mí me gusta probar tirando a puerta porque realmente prefiero finalizar jugada y muchas veces marcó gol a tener jugada ensayada y que me hagan una contra y de margen porque una contra de una falta normalmente siempre acaba en gol a la contra nuestra nos vamos a la portería sala por los centros guardameta libero esto es siempre me ha gustado tenerlo pero de nuevo meta del juego nuevo parche es algo indispensable y además no solamente cambiaron el parche sino que este fin de semana in game han cambiado algunas cosas más o sea metieron el parche y cambiaron jugabilidad pero luego sin parche han vuelto a modificar cosas notaréis que jugadores como cristiano ronaldo ahora son prácticamente inútiles dando pases un pase corto normal ya no te vale vale o sea ese cristiano ronaldo y perfil de ese tipo de jugador se han convertido en jugadores malísimos sin lógica ninguna defensas centrales no tocamos nada lateral derecho quedarse atrás al atacar y avance y lateral izquierdo quedarse atrás el atacar y tipo de carrera mixto porque porque vamos a provocar a lo mejor de vez en cuando alguna subida pero en vez de subir pegado por banda que también apoya un poco al centro del campo y vamos a tener superioridad esto es una variante que viene muy bien tenerla sobre todo en esta formación en el centro del campo el centrocampista que te defienda ya sea a tu gusto jugar por el izquierdo por la derecha el que defienda cortar línea de pase que esto está también muy roto yo en mi táctica muchas veces lo meto lo habéis visto pero que ahora está realmente roto para tapar los pases al hueco porque como ahora no están tan chetado el l1 triángulo y es más difícil filtrar balones corta línea de pase lo que hace es como que se pone delante del que posiblemente vaya a dar el pase y corta más balones de la cuenta quedarse atrás al atacar y marcas al centro y el que es un poquito más bueno un poquito más jugón corta línea de pase marcas al centro y en ataque equilibrado vale mientras el defensivo le ponemos quedarse atrás al atacar el media punta bajar a defender y entrar al remate en los dos le vamos a poner lo mismo bajar a defender entrar al remate queremos llegar con 4 y defender con 4 cuando te ataque y te quiten la pelota va a defender con 4 y cuando ataques vas a atacar con 4 más el centrocampista que sube eso es un poco incordio y un poco difícil de defender de cara al rival y los dos delanteros vamos a hacer una cosa para este sistema de juego que jugamos con dos delanteros y es que solamente le vamos a poner bajar a defender que no quieres ponerle la opción de bajar a defender cuando empieces a jugar el partido le das arriba y pones apoyo defensivo del delantero pero yo recomiendo ponerlo aquí directamente a las instrucciones y te olvidas de eso casi se me calma no lo cogen en el aire esto va a hacer que el juego cuando el jugador lea que puedes tirar un desmarco tú lo quieras tirar manualmente vas a hundir a la defensa rival que ves que el rival se cierre mucho vas a poder recibir al 9 al espacio del media punta crea es un espacio subes con el banda te entra el extremo y el gol prácticamente es un pase de gol o una ocasión de peligro bastante clara y como estáis viendo yo ahora mismo el equipo lo dejo a gusto yo estoy probando con los jugadores intransferibles que tengo todo esto que estáis viendo aquí están instante intransferibles lo estoy probando no me ha salido ningún toti me gasté una pasta en el icono de player ping me tocó beckham que es una bastante mierda esta altura del juego sobre todo el que te cuesta casi como un mbappé hacerte el player pick la verdad que no tuve nada de suerte yo voy a dejar un par de jugadas para que veáis cómo es ingame esta formación bueno vamos a ver un par de ejemplos de cómo el delantero que no estamos utilizando genera hueco en la defensa y sobre todo el resto de jugadores con las instrucciones que le vamos a dar tienen opciones de pase aquí en esta jugada por ejemplo tiramos de habilidad estamos viendo como david arrastra a dos defensas esto nos va a provocar un montón de cosas pero aquí si os dais cuenta tenemos pase tanto como para el jugador que está detrás como pase de gol al que está a la derecha lo que pasa que me estaba ajustando sabía que le va a marcar más riegue y tire pero esto nos da muchas opciones nos abre mucho el campo a la hora de jugar vemos a vinicio de nuevo vinicio se descoloca revienta la defensa entramos sólo de cara a portería regateamos a la guía que es mucho más fácil que el rival y marcamos a placer y aquí de nuevo podemos un desmarque brutal de vinicio que está solo en el área pequeña hacemos un tiro muy guapo